Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Linux. En esta nueva entrega vamos a ver la información referente a los usuarios y grupos dentro de este sistema operativo. Igual que cuando hemos visto los temas de instalación tanto del sistema operativo como del software, etc., que hemos visto que hay claras diferencias, sobre todo con los sistemas de Windows, obviamente en usuarios y grupos también es algo muy distinto. ¿Por qué? Pues porque Linux o GNU Linux, mejor dicho, tiene muy marcado y muy delimitado lo que sí pueden hacer los usuarios y lo que sí puede hacer un determinado grupo de usuarios. En Windows existe algo parecido, pero ya hay que meterse más en la parte de server, lo que viene siendo Windows Server, eso de las políticas de grupos, etc. Eso en el sistema operativo, en un sistema de Windows normal y corriente, es más complejo de configurar de lo que es aquí en nuestro Linux. Bien, pues vamos a leer en un momentito esta frase que tenemos marcada para el inicio del tema, que la dijo el propio creador del sistema operativo. Si piensas que tus usuarios son idiotas, solo los idiotas lo usarán. Es decir, debes de pensar en todos los usuarios y debes de darle el lugar que le corresponda a cada uno dentro de tu propio sistema operativo. Entonces, pasamos a la siguiente, vamos a ver el contenido, que vamos a ver que es obviamente los usuarios y los grupos. No hay más. Bien, empezamos por los usuarios en Linux. Linux, como mencionamos en el capítulo de introducción del sistema operativo, es un sistema multiusuario. Es decir, varios usuarios pueden loguearse y trabajar de manera simultánea sobre el mismo sistema. Pero claro, para que esto sea así, es necesario tener un sistema que disponga de mecanismos de administración y seguridad para proteger a cada usuario. De tal forma que no pueda acceder al sistema aquellos que no tengan cuenta o, no sé, ¿no? Que solo puedan acceder a ciertas funcionalidades. Aunque esto último tiene algo más que ver con los grupos. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre que vayamos a crear cuentas de usuarios. Para que un usuario pueda acceder al sistema, necesita obviamente una cuenta. La cual tiene que estar formada por un nombre de usuario y una contraseña. Aunque por detrás, como podemos ver en esta misma diapositiva, la parte inferior, tiene más cosas a la hora de crear ese usuario. Las cuentas las suelen crear o el bien el usuario administrador o los usuarios administradores. Recordemos que en un sistema puede haber varios administradores, ¿no? Bien, por regla general, el usuario que lo va a hacer va a ser siempre root. Aunque, bueno, con que tenga permisos de sudo será suficiente. No preocuparse, es que veremos en un capítulo siguiente el tema este de quién es sudo, quién es root y qué puede hacer cada uno, qué no puede hacer cada uno, ¿no? Vale, entonces, la información que se almacena por cada usuario. La siguiente, el nombre de usuario, que es un identificador único para cada usuario del sistema. Esto es lo que hablábamos en el curso de introducción o en el curso de instalación. En la clase, perdón, de instalación. El nick, el nick del usuario. Solamente puede haber un usuario con el mismo nick en el sistema. Igual que pasa en un foro, igual que pasa en una comunidad, etcétera, etcétera. Vale, el user ID o el UID, que también podemos encontrar las siglas para mostrarlo. Es un número único del sistema para cada usuario. Por lo general, por lo general, siempre será mayor el UID del último al último usuario creado. Imaginarse que yo creo un usuario con el UID 1005. Pues el siguiente, por lo general, será el 1006 y el siguiente a ese será el 1007. ¿Vale? Siempre digo por lo general. Vale, el grupo ID o GID es un número único que identifica al grupo al que pertenece el usuario. Un usuario, eso sí, puede pertenecer a uno o a varios grupos. Pero solamente puede tener uno como principal. ¿Vale? Un grupo como principal. La contraseña, obviamente, cifrada y se almacena en un fichero encriptado que se llama shadow en el directorio barra etc. El nombre completo. Pues como hablábamos en el curso de instalación, es el nombre real del usuario. Otra cosa es que el usuario quiere meter su nombre real, pero es para lo que está pensado. Aunque según en qué sistemas, el administrador a lo mejor dice que el nombre de usuario, bueno, pues a lo mejor sea el DNI o que sea el teléfono, en fin. Pueden ser todo lo que queramos. Bueno, es una información que se supone que es real. ¿Vale? La carpeta personal. La carpeta personal es la que comúnmente se conoce como barra home, que si recordáis lo vimos en el tema de instalación. Bueno, la carpeta home funciona exactamente igual que la carpeta de usuario de Windows. Vamos a almacenar documentos, vamos a almacenar música, vamos a almacenar vídeos, etc. Y por último, el intérprete de inicio, que se refiere al intérprete de comandos que usará el usuario al conectarse al sistema. En la gran mayoría de los casos, y siempre como regla general, se suele usar, y esto lo pone el sistema automáticamente cuando creamos un usuario, es barra bin, barra bash. ¿Vale? Que es el intérprete de comandos. Perfecto. ¿Dónde se almacena entonces toda esta información? Bueno, pues toda esta información, como hemos dicho, se almacena en el directorio etc, solo que las contraseñas se almacenan en Shadow, y la información del usuario se almacena en el fichero passwd, que puede ser una abreviatura de password, pero sin embargo, ahí lo que se almacena es la información del usuario. Vale, podemos añadir usuarios de dos formas. Tenemos dos formas de añadirlo. Gráficamente, que es usando la propia utilidad que incorpora la distribución que estemos usando, o por consola, que lo veremos en el curso intermedio, bueno, en el curso intermedio, en el curso un poquito más avanzado de comandos y demás de Linux. Perfecto. La de añadir usuarios gráficamente, no preocuparse que ahora, cuando quitemos la parte de teoría, lo vamos a ver cómo se hace. Pasamos entonces a los grupos, los grupos en Linux, que como he dicho, es algo que es importante dentro del sistema operativo. Dentro de una distribución, los usuarios están organizados en el sistema por grupos. Esto nos permite administrar los permisos según por qué grupos. Imaginarse que estamos en una empresa y que en esa empresa, bueno, pues queremos tener grupos para la parte de los informáticos, la parte de contabilidad, etc, etc. Entonces, cada sección de esa empresa podrá acceder a una información o a otra, o podrá hacer unas cosas en el sistema u otras. Para eso son los grupos, para organizar esos usuarios según qué permisos queramos tenerlos. Como veis, esto hace que la administración sea más sencilla, obviamente. ¿Por qué? Porque los usuarios que vayan a ese grupo van a heredar directamente todos los permisos que tengan ese grupo, por defecto. ¿Dónde se almacena la información de los grupos? Pues se almacena en el fichero group que está dentro de etc. Recordad que ya tenemos con este tres ficheros. Uno que sería el passwd para los usuarios, el shadow para las contraseñas encriptadas y ahora el archivo group, que es donde tenemos esta información. ¿Qué se guarda de los grupos? Pues como vemos ahí, podemos tener el nombre del grupo, la clave del grupo, el gid, es decir, es el mismo campo que compartía el usuario. Es decir, el usuario podrá tener a lo mejor el grupo 1004, pues a lo mejor habrá un grupo que sea el 1004. ¿Vale? Y lo de otros miembros, pues otros miembros que puedan pertenecer a ese grupo. Vale, perfecto. Pues aquí un pequeño de lo que vemos, de lo que estaba explicando. Pues María pertenece a un grupo principal que es profesores, pero además tiene como secundarios el departamento de lengua y el consejo escolar. Es decir, un usuario necesita un grupo principal que es obligatorio, que en este caso María pertenece a profesores, pero además María pertenece al departamento de lengua y al consejo escolar. Esos grupos tendrán una serie de privilegios o podrán acceder a cierta información que a lo mejor el departamento de matemáticas obviamente no puede acceder, o la gente que no pertenezca, los profesores que no pertenezcan al consejo escolar, pues no podrán acceder a la documentación del consejo escolar. Perfecto. Bueno, pues ahora que hemos visto esto, vamos a pasar a la creación de usuarios y grupos en el entorno gráfico. Bien, pues tenemos aquí nuestro Ubuntu, creo que me tiene una contraseña, tiene toda la pinta, sí, perfecto. Vale, pues vamos a ver cómo se crean usuarios de manera gráfica. Bien, vamos a ir aquí a configuración, bueno, vamos a darle aquí, vamos a darle a configuración. Perfecto, nos vamos a configuración. Ahí se abre, eso, nos vamos a detalles, está aquí debajo. Nos vamos ahora a usuarios, efectivamente. Y aquí tengo el usuario que, bueno, el que tengo yo ahora mismo actualmente creado, ¿no? Bueno, para añadir nuevos usuarios, pues tenemos que darle, porque Ubuntu, como recordáis, bueno, los sistemas Linux, necesitáis permisos especiales, los de sudo y root, para hacer esto. Entonces, si vemos aquí en la parte superior, tenemos el botón de desbloquear y nos está preguntando nuestra contraseña. Si nuestro usuario tiene permisos de administrador, pues podremos autentificarnos, como es así. Y ahora ya veis que el botón de desbloquear cambia a añadir usuario. Vale, si entramos en añadir usuario, vemos la pantalla para crear este nuevo usuario. Podemos elegir si el usuario será de tipo estándar, es decir, no tendrá permisos de administración, o si queremos crear un usuario de tipo administración. Vamos a crear un usuario estándar, por ejemplo, vamos a crear, no sé, por ejemplo, el usuario Sandra, por ejemplo, y el nombre completo, vale, pues vamos a ponerle Sandra, por ejemplo, venga, el mismo apellido mío, Sandra Delgado, perfecto. Y ahora el nombre de usuario, pues lo que hemos dicho, ¿no? El nick. Obviamente, yo no podré ponerle este nombre de usuario porque me dice que ya está usándose. El nombre de usuario no está disponible. Vale, pues vamos a ponerle, por ejemplo, sDelgado. No, que es de Sandra Delgado, perfecto. A este sí me dice que lo puede usar. Simplemente me avisa de que este se usará para nombrar su carpeta personal y no se puede cambiar. Eso es importante. Vale, la contraseña. Tenemos dos opciones. O permitimos al usuario establecer una contraseña en el siguiente inicio de sesión, es decir, su primer logueo va a ser libre, pero automáticamente el usuario va a tener que crear su propia contraseña. O podemos establecerle una contraseña ahora. Tenemos aquí, podemos elegir que el sistema nos asigne una contraseña que se supone que es fuerte, que tiene un nivel de seguridad bastante alto, o podríamos ponerle nosotros una contraseña, por ejemplo, que sea... A ver, vamos a probar. Vamos a activar 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A. Perfecto. Ya tenemos el usuario creado. Perfecto. Y aquí tenemos para añadir el usuario. Ah, vale. Ahora sí he encontrado qué es lo que estaba pasando. Me está diciendo que la contraseña necesita ser más larga, es decir, necesita una contraseña bastante segura. Vale, pues entonces vamos a probar. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y admiración, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me está diciendo que evite secuencias, bueno, está poniéndose bastante especialito a la hora de crear una contraseña. Bueno, pues entonces vamos a darle a permitir que el usuario establezca su contraseña. Y fuera. Le damos a añadir. Perfecto. Y ya tenemos el usuario. ¿Por qué no se me habilitaba ese botón de añadir usuario? Pues porque me estaba diciendo que la contraseña no era segura. Entonces el sistema está previniendo que añadamos un usuario con una contraseña que sea fácil de adivinar, como 1, 2, 3, 4, que era la que yo estaba poniendo, etcétera, etcétera. Vale, si entramos ahora en el usuario, podremos asignarle una imagen de perfil. Podemos cambiarle, porque nosotros somos administradores. Podemos cambiar la que sea de tipo administrador, su idioma, la contraseña, si inicia sesión automáticamente, y nos diría el último inicio de sesión. Vale, ¿por qué no me ha preguntado alguno de los campos que hemos dicho antes como la carpeta personal o el intérprete de comandos? Pues porque cuando estamos usando la interfaz gráfica, eso no es necesario. Eso ya se encarga del sistema de aplicarle las políticas por defecto. Si queremos personalizar eso, pues ya tendremos que hacerlo a través de la consola que, como ya digo, lo veremos en siguientes clases. Perfecto. Si queremos quitar un usuario, pues tan sencillo como tener seleccionado el usuario que quiero quitar, le doy a quitar usuario, y lo podré eliminar. ¿Vale? Perfecto. Entonces, con esto tenemos explicado cómo se crean y cómo se eliminan usuarios. Y ahora vamos a ver cómo podemos agregar los grupos en Linux. ¿Qué pasa? Para esto, tenemos que esperar al capítulo en el que digo que veremos a través de la consola. Porque Ubuntu y CentOS también, las versiones nuevas ya de los sistemas operativos, han quitado la herramienta que permitía la gestión de grupos gráficamente. ¿Por qué? Porque se supone que esa gestión de grupos la suele hacer un administrador de sistemas o un administrador que lleve ese sistema en cuestión. Por lo tanto, se presupone que esa persona será capaz de hacerla a través de la consola. Por eso, esta interfaz gráfica, como tenemos la de los usuarios, que eso sí lo podemos hacer de una manera más sencilla, los grupos, al ser algo más específico, se dejan para la consola. Así que, como digo, ya lo veremos en próximos capítulos. Y recordad, hemos visto en este capítulo cómo se crean usuarios. O sea, primero la teoría de usuarios y grupos y cómo se crean usuarios y se eliminan usuarios. Ya veremos cómo crear usuarios a través de la consola y cómo crear grupos también a través de la consola. Pues nada, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Un saludo. Un saludo.